Bueno, periodísticamente hablando con Nicanor Varte Frutos, última parte del programa, ¿qué es lo que más cuesta de ser expresidente Nicanor? Me imagino que un montón de cosas habrás pasado, pero así viendo un poco a la distancia ya ese periodo en el que estuviste al frente de la administración del país, ¿qué es lo que más costó? ¿Qué más costó...? Sí, al gobernar en primer lugar y ya haciendo un análisis más sereno en este momento. No, cuando en la democracia uno sabe que termina su mandato. No siempre es fácil procesar el fin de un mandato. Hay presidentes que no desarrollan el duelo y creen todavía que son presidentes. Estás pensando en alguien, por eso te reyes, ¿verdad? No, no. Lo que pasa es que cuando un ser querido se muere y uno no desarrolla el duelo, ve la camisa del ser querido fallecido o la ropa, llora, llora y llora todo el tiempo porque nunca se olvida. Entonces hay una nostalgia y hasta un síndrome de frustración porque no puede alejarse de ese lugar. ¿Vos lo viviste después del 2008? Yo, tranquilo, me fui a Buenos Aires, tuve un tiempo ahí, mi amigo era muy amigo, Néstor. No tan tranquilo, ¿verdad? Uno siempre busca el poder. Pero lo que pasa es que yo tuve el poder o conocí el poder a los 36 años y ya fui ministro de Educación. A los 46 fuiste presidente. Sí, 36 años fui ministro de Educación. A los 40, a 41 fui presidente del partido. Fui ministro dos veces. Para alguien que de pronto irrumpe en el poder y le fascina la parafernalia del poder y de pronto deja sin haber conocido el poder, sin haberse familiarizado con el poder, lógicamente puede sentir muchas cosas porque toda la parafernalia del poder, todo ese boato del poder, todo ese ritual del poder, la banda, los militares, los golpes de taco, todo el mundo dice que sos el mejor, el sos más lindo. Todo eso, todo ese escenario de poder no se compra con la plata. La plata puede ser importante de pronto para llegar, ¿verdad? Pero por eso los que tienen plata de repente buscan el poder porque les encanta toda esa fascinación, todo ese ritual. Y cuando termina, no sé cómo pasarán, pero pasa esto, uno se olvida. ¿Qué lecciones te dejó? ¿O te dejaron los errores que cometiste? Porque seguramente en tu análisis decís, bueno, me equivoqué en estas cosas. ¿Qué lecciones te deja ese tipo de cosas? Bueno, muchos errores cometimos, muchos aciertos, y lo que uno va comprobando en la vida del poder es que muy pocos amigos existen. Genuinos. Genuinos. Después de terminar el poder, tuve tres, cuatro amigos que se iban a tomar tereré conmigo. Y después jugaba con el perrito, hablaba con mi hijo. Otro gran tema que a veces descuidamos mucho en el poder es la familia. Tu hijo crecieron, no le viste caminando, no jugaste con ellos, no construiste un lazo importante. Yo, por ejemplo, a esta altura no tengo permiso para ninguna campaña electoral. Ya en la casa te dicen, se acabó. No, no, no. Se acabó. No. Ahí está mi nietito, por ejemplo. Tengo cuatro nietos. Cuatro nietos ya. El otro Facundo. Facundo, el último. Facundo fue tu hijo. Que nació en Buru Villaroba. En Buru Villaroba. Mirá esa foto con Gloria en Choré. Acaba de destituirme Guasmosi el 13 de febrero de 1997. Me destituye Guasmosi y me voy a Choré. Ahí está con el... Esta es la foto del día de la Asunción del presidente. El día de la Asunción del 15 de agosto, así es. Así es. Pero es interesante esa reflexión. Ojalá los presidentes en ejercicio entiendan que los amigos genuinos son pocos y que muchas veces... Ahí está Joaquín, Fernandita y Arielito. Esa es Natira. Es Fernandita la que está en mis brazos. La única nena. Tengo tres varones y una nena. Nietos. Nicanor, te agradezco mucho el galla de Estado. Dejamos muchos temas pendientes, pero te vamos a tener otra vez, ¿qué te parece? Yo estoy a las órdenes. Siempre es importante conversar. Que es recuperar el valor del diálogo y la construcción de un espacio público donde podamos discutir, conversar sobre los temas que nos preocupan. Nicanor Duarte Frutos, director paraguayo de la Binacional Yacileta. Mañana vamos a repasar parte de esta entrevista en ABC Cardinal, como lo solemos hacer. Periodísticamente, nos vamos a encontrar el próximo martes. Enseguida llega nuestra mesa de periodistas. Que pasen bien. Gracias. 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 Gracias.